Que por cierto, Ivan Reitman, que es el papá de... Es el que dirigió las primeras dos películas. Y de hecho, muere hace un par de años, en el 2022. Y el hijo es el que retoma en el 2021 la de Afterlife, que es Jason Reitman. Y ahora, para esta nueva película, el hijo dijo, es que yo no puedo dirigirla porque está muy cercano a casa. Se acaba de fallecer mi papá. Entonces, yo no quiero acercarme tanto a la película. Y es por eso que tenemos un nuevo director, ¿no? Pero todas estas películas tratan sobre este grupo de desadaptados o este grupo de científicos, de profesores, que al final del día lo que buscan es comprobar si existe la vida después de la muerte y terminan en un embrollo de cazar fantasmas, entidades, espectros, demonios, todas estas cosas terribles. Pero la primera no se sitúa en Nueva York. La primera sí se sitúa en Nueva York. No, la digo, antes de Afterlife. Digo, antes de Apocalipsis Fantasma. Sí, sí, sí. O sea, Ghostbusters, uno es en Nueva York, dos en Nueva York. Luego, la de Afterlife no está basada en Nueva York, que está basada en Somerville, que es un pueblo en Oklahoma. Y ahora regresan a Nueva York para este apocalipsis fantasma, terror, hielo.